Voy a verte con otro amor así Sonriendo tanto y me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Infojecía Por ir de sed teniendo tanta agua Por ir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerde como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Y que de celos yo me quedé indiferente 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 Gracias por ver el video